¿Cuántos de ustedes creen en la brujería? ¿Cuántos de ustedes creen en la hechicería, en los chamanes, en las huaringas, en el mate con coca, y en chachar coca, y toda esa nota? ¿Cuántos de ustedes creen eso? Aquí, en el Perú, te tiran el ayahuasca, te escupen un abrebaje, te comienzan a hacer con hierbas así, para que te cures del sufrimiento y no sé qué. Al final el brujo, después de que hace todo ese tipo de cosas, dice que te acuestes con él para que te funcione la brujería que quiere hacer, para que traigas al amor, para que el amor se vaya, para que se vaya el amante, para que se vaya la susodicha. Y te acuestas con el brujo, se pachama, queda contigo y encima te quita la plata. ¿Te ha pasado eso a ti? Ahí te pregunto dentro del programa. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal, porque dentro de este mundo de la brujería y la hechicería hay cada estafador, que al final lo que termina haciendo es quitándote el dinero, termina pachamanqueándose contigo y acostándose contigo, y después de eso hasta se ha visto aquí en el Perú casos que terminan extorsionándote porque tienen un video hot, tú con el brujo, y dicen que le van a dar al novio al cual tú fuiste a hacerle el brebaje para que se quede contigo y si no le das billete te jodiste. O sea, en pocas palabras, quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Hay que tener mucho cuidado con los brujos porque los brujos utilizan la psicología inversa para hacerte creer cosas que ni siquiera ellos saben que realmente va a suceder. Y lo dicen solamente por decir, hasta que se le ocurrió a un influencer, digo yo porque tiene una plataforma en Instagram, entrevistar a una bruja para que le lea las cartas con respecto a Madison, a Pepe Gámez, a la familia de Madison, a la familia de Pepe y hasta el mismo con. Y yo digo desde aquí, ¿acaso él no tiene conexión directa con la familia directa? También quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like, y que lo dejen dentro de la transmisión. Si tú tienes comunicación directa con la familia de Madison, ¿por qué demonios tienes que ir a preguntarle a una bruja? Lo que supuestamente le puedes preguntar directamente a la persona que está implicada con respecto al tema del asunto. No lo entiendo, quiero entenderlo, me imagino que lo hará básicamente para crear contenido, para monetizar dentro de la plataforma digital y de esa manera jugar con los incautos que creen en este tipo de cosas y que creen que esto realmente puede regir sus vidas. También quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like, que cualquier donativo lo pueden hacer por medio de Paypal. El día de hoy una bruja sale a hablar de Madison, y no solamente de Madison, sino también de Pepe y del bendito Con en Instagram. Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información. Y la verdad que me quedé asombrado de lo que vi a raíz de lo que nosotros sabemos. Porque ya han pasado un mes de la salida de Madison de la casa, y nosotros sabemos más o menos qué cosa es lo que ellos piensan, qué cosa es lo que han dicho para que venga una tercera persona, a decir todo lo contrario de las personas que están implicadas en esta amistad, que obviamente tiene futuro y que ha sido una buena amistad, bien sólida y muy querida por el público. No necesitas preguntar cosas que son visibles y que todos nosotros ya lo sabemos. Hay un comentador en Instagram que me imagino que también debe tener un canal en YouTube. ¿Cómo se llama? Luis Artimeo TV. Él invitó a una bruja dentro de su cuenta oficial en Instagram para que comience a leerle las cartas a Madison. Le lea las cartas a la familia de Madison. Le lea las cartas a Pepe Cámez y le lea las cartas a la familia de Pepe Cámez. Y de Yapa le lea las cartas a Kong. O sea, juntos y revueltos en una especie de huevo en omelette. O echarle un poco de azúcar para que se vuelva suspiro. Y el hombre comenzó a preguntarle a esta bendita bruja de todo. Según lo que le preguntaba a la bendita Susodicha. Era si la familia de Pepe Cámez estaba de acuerdo en que ellos pudieran tener una relación. Y la señora decía que la familia de Pepe Cámez sí estaba de acuerdo en que ellos puedan tener un lindo romance. Que se puedan casar, que puedan tener hijos, que puedan engendrar, adoptar, ir por la calle paseándose de la mano. Y que no veían muy bien que ellos puedan estar juntos. Y ellos decía, oh my god, pero eso no es algo del otro mundo. Nosotros lo hemos visto cuando han habido encuentros entre Pepe Cámez, Madison Anderson, su familia. Nosotros hemos visto que la relación familiar ha sido muy buena y muy positiva. A comparación de cómo la familia de Madison Anderson ha reaccionado a raíz de las cosas que Cámez hizo en la isla donde vive, donde tiene un departamento. Y de las cosas que Cámez ha hecho durante todo este tiempo. Y sabemos perfectamente que la madre de Cámez, que es igual de hermosa que la hija y muy parecida a ella. Dijo claramente dentro de la casa de los arrapastrosos que si él entraba al set de Telemundo, ella se iba a ir el día que ella ganó. Así que yo no sé por qué motivo este señor, Luis Artimeo TV, salió a hacer una entrevista con respecto al tema. No lo comprendo hasta el día de hoy. Ay Dios santo, pero es que la gente, por desmonetizar, hace cada barrabuzada que uno se quiera indignado sentado dentro de la transmisión. Le volvió a preguntar este señor Luis Artimeo TV, que le estoy haciendo propaganda dentro de mi programa, si la familia de Madison estaría de acuerdo con que Pepe Gámez tenga una relación con ella. Y según lo que la bruja le decía, era que la familia como que no estaba de acuerdo. Como que la familia no quería que Pepe Gámez pudiera tener una relación con Madison. Eso yo también lo digo yo desde aquí sentado, ¿no? O sea, de lo que yo he visto, he visto que hay una buena relación de la familia con ellos. Y que pues podría ser que sí, como que podría ser que no. Pero creo que ellos lo han dejado muy claro en todas las entrevistas habidas y por haber, como para preguntar semejante bodrio. Pero como la bruja no estaba muy segura de sus cartas y de la fe que le deposita. Y seguramente quería jugar a doble cachete para no patinar. De acuerdo a lo que nosotros sabíamos del tema, decía que todo puede cambiar y todo puede suceder de acuerdo a como tengas tú el temperamento. De acuerdo a la predisposición. Entonces, si es así, ¿para qué demonios se pone a leer las cartas? Si al final no sabe ni siquiera qué cosa es lo que va a suceder. ¿No es acaso, digo yo, una cosa de locos? Por supuesto que sí. Y después todo el mundo dice que tú y yo estamos locos dentro del programa. Cuando los locos al final terminan siendo otras personas. ¿Ya ven? ¿Para qué creen en sandeces? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto es que la familia de Madison y la familia de Pepe se han caído muy bien y se han aceptado. Yo creo que estas brujas que están dentro de este medio no quieren perder el protagonismo. Y salen a decir cada sandeces con cada loco que los invita dentro de su transmisión para tratar de buscar un poco de notoriedad. Y están desesperadas por tratar de monetizar y de tener dinero y hacer más viral esto de que la brujería te puede de una u otra manera orientar. O la lectura de cartas puede regir tu vida. Y eso es algo que realmente pues son estupideces. Ni unas cartas, ni una señora hacerse llamarse evidente puede saber lo que va a pasar en tu vida. El único que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Que todo lo conoce, que todo lo ve y que todo lo sabe es el creador. Entonces pues imagínense ustedes estas brujas como siempre lo he dicho en el programa. No tendrían a que ganarse la vida haciendo charlatanas. Estafando a la gente, diciéndole cosas a la gente que no son. Se van y comienzan a concentrarse para buscar y pretender saber cuál es el número de la lotería. Y ellas podían ser millonarias así, se podían ganar millones de dólares jugando el loto en cada país del mundo. Que son un montón donde siempre hay un juego del premio mayor de una lotería. Pero no, prefieren ir por los incautos que son aquellos que creen en ese tipo de cosas. Todos nosotros que estamos acá sabemos lo que piensa Pepe Gámez. Sabemos lo que piensa Madison Anderson. Y lo han dicho claramente, entre ellos dos solamente existe una amistad. Y a mí me parece de muy mal gusto que ese señor llamado Luis Artimeo TV. Que tiene una comunicación, porque lo he visto yo a él reunido con la familia de Madison Anderson. Este trayendo a una bruja para preguntarle estupidez y media cuando tiene a la misma protagonista al frente. La que le puede decir todas las versiones y todos los hechos de lo que realmente desea. Y qué cosa es lo que puede pasar entre dos personas. ¿Acaso no es patético? Sí, es patético. Luis Artimeo TV, déjame decirte. Y creo que es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Si yo tuviera comunicación con Madison Anderson directamente. Pues obviamente no voy a traer una bruja a mi canal para que me diga qué cosa va a pasar con ellos. Acá no lo haría. Yo le he dicho al público claramente. Por la única razón que yo pudiera sentar a una bruja, a una vidente en mi canal. No va a ser para preguntarle cosas del pasado, del futuro y qué cosa es lo que va a requerir en la vida de los famosos. Yo la sentaría en mi canal para preguntarle con qué base teórica habla de cosas, de la vida de las personas. Tratando de llegar más allá. Si el único que lo puede hacer es el creador. La sentaría a mi canal, por supuesto, para destruirla como me da la gana. De acuerdo a lo que dicen las escrituras y lo que dice el creador. Pero en fin, la gente por monetizar inventa cualquier cosa con tal de tener lo que quiere. ¿Qué cosa es? El dinero.